El propósito es que trabajemos juntos a los diferentes órdenes de gobierno, tanto el gobierno federal como el gobierno municipal, trabajemos de la mano de la ciudadanía también para que juntos sumemos esfuerzos y podamos proteger y conservar a nuestro medio ambiente. El objetivo de este encuentro es trabajar de manera conjunta, trazar la ruta de manera conjunta hacia donde podemos ir de la mano sumados para buscar alternativas en los temas, por ejemplo, donde tenemos algunos problemas de impacto en el tema de medio ambiente y caminar juntos hacia las nuevas soluciones. La región son las especies que están asociadas a este papel que juegan en las redes tróficas, cómo se consumen entre sí, se controlan las poblaciones. Creo que hay voluntad, creo que se pueden hacer una buena conjunción de diálogos, de personalidades que pueden intervenir en el rescate del estero. El Día Mundial del Medio Ambiente es un detonador de diálogos sobre el asunto que es prioritario para el mundo. El mundo se está interviniendo por el hombre de manera impresionante, estamos en el 75% de modificación a los ecosistemas por causa de nuestra presencia. Sí, siempre es tener un objetivo bien claro, exactamente qué es, y lo más importante es la educación ambiental, fomentar a que las personas sepan exactamente qué papel pueden hacer dentro del estero y que tiene que ser continuo. No puede ser de que ahora yo lo hice, fui, quité un bote de basura, quité basura, no, sino que sea constante. ... al público, sobre todo en un asunto... Las diputadas federales van en la lana y lo que está haciendo el Ayuntamiento de los Cabos, y así lo hicimos ver... No entendemos qué es lo que está celebrando la autoridad en términos de conservación del medio ambiente, con la gran cantidad de basura tirada en los arroyos, las aguas negras corriendo libremente por toda la geografía municipal, contaminando mantos freáticos, la devastación y deforestación que llevan a cabo las invasiones sin ningún control. Entonces, ¿de qué habla esta autoridad en términos de conservación del medio ambiente? ¿Qué celebran? Si al final de cuentas el destino es un desastre, en términos ecológicos es un desastre completo, y nos parece que es una burla que se lleve a este evento, en donde se quieren poner de relieve acciones de un gobierno que no está cumpliendo con ellas. ¿Qué viene al municipio de los Cabos? ¿De qué haremos? ¿Por qué? Necesitamos alguna respuesta, hacer el estudio porque una bocana después de siete meses todavía se encuentra abierta. Necesitamos que nos digan quiénes son los 86 concesionarios aledaños al estero, de qué manera se dieron esas concesiones y cuáles son sus intenciones. Nos mencionaron que no había presupuesto para ninguna actividad de obra para empezar a hacer alguna actividad en el estero, y resulta que este evento está costando cerca de 335 mil pesos por los ponentes que nos traen, por el hotel, por los viáticos que se le están pagando a estas personas. ¿Cómo es posible que haya presupuesto para eso y no para empezar a cerrar la bocana, o para empezar a dragar, o para hacer muestras y análisis del agua que tanta falta hace para poder tomar medidas pertinentes, o una solución para las plantas de tratamiento que están afectando el estero? Vamos, posteriormente la propuesta de la evaluación ecológica, dejarnos el Día Mundial del Medio Oriente en un momento de que no se va a hacer nada, no se va a hacer nada, no se va a hacer nada. Gracias. 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 Gracias.